¡Suscríbete! ¡Señor! ¿Me extrañó, señor? Eh, no. ¿Cómo que no, señor? ¿Cómo te voy a extrañar, Gabriela? Gabriela, por el amor de Dios, si eres parte fundamental, esos dientes no se le olvidan a nadie. ¡Gracias, público! ¡Gracias, mi público hermoso! ¡Qué gran recibimiento, señor! Oye, de verdad, fíjate, Gabriela viajó hoy y llegó ayer. Señor, de hecho... Por la diferencia de horas que hay. Fíjese que ando con todas las pilas, estoy muy motivada. Oye, trae jet lag ahorita, todo lo que... Eh, eh, nena, nena, nena. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Actívate, Jerry! Te vas a calambrar. No, no. Eh, eh, nena, nena. Eh, chiquita. Eh, 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 eh. ¡Ay, señor! Sí. Señor, señor, señor. ¡Señor, activa, Jerry! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, no, no te chupes el dedo, Gabriela! ¡Ey! Ya estás aquí, sí, ya estás aquí en la cafetería, niña. ¡Mamá Coco! No, no, no soy mamá. No soy mamá. ¡Qué bruto! Te huele... Me huele la boca a camello. La hueva... La hueva... La boca te huele a aruba. ¡Qué bárbaro! Me huele a árabe, señor. Te huele como a joroba de camello desde la... La boca. ¡Qué bruto! Señor, pues estoy muy contenta de haber regresado. Oye, ¿cómo te fue? ¿Dónde fuiste? Pues muy feliz, señor. Fui a Madrid. Hermoso. Un saludo a toda la gente de Madrid. A toda la gente que conocía Madrid también un saludo. Oye, pero... Nachito, saludos. Nachito. Nachito. Siempre hay un Nachito en todos los viajes. Nachito, ¿cómo no? Sí. A Piqué. ¿También lo hiciste? Sí. A mí no te hubiera nada. A Cristiano también andaba por ahí. No me digas. ¿Y Messi? Cristiano Rodríguez. Ah, ok, ok. ¿Y Messi? Messi también. ¿Estás bien, señor? ¿No viste a Shakira? No, señor. No tuve la oportunidad de verla. Pero viste a Piqué y no viste a Shakira. Ví a Piqué, pero a Shakira no. Yo también aquí. ¿Vio a Piqué? Sí, ¿cómo no? ¿Cuándo y dónde? Sí, con mi mujer. Le mando un beso a mi mujer. ¡Señor! Bueno, pues lo vimos juntos. Y ya, y luego fui a buscar al árabe que estaba ahí en Dubái. ¿Cómo no viste a Will? Ahí estaba, Will. ¿Viste al árabe? Ahí estaba. ¿Viste a toda la familia? Sí. Y a toda la familia, a todos los... Que, por cierto, están muy guapos los árabes, señor. Sí, por supuesto. Muy guapitos. De hecho, nosotros tenemos sangre libanesa. Señor, no crea que me estoy acomodando la caja. Estoy bailando. Oye, ¿y te dejaron entrar a las mezquitas? Ay, sí. Ahí estuve tapadita, señor. Sí, como no. Sí te vi. Y me corren, me corren del país. De hecho, se veían totalmente los ojos y los dientes de mi Gabriela. No se veían. Y todo el mundo decía... Pero me veía bonita. Y todo el mundo decía, saquen ese camello que está disfrazado. No, eso fue después. Fui a visitar a mi familia, a los camellos. Y pues me tomé ellos. Y luego te fuiste a Londres. No, me fui a Londres. Una paradita en Londres. Pero la tierra santa de los piros... Y no te acuerdas de mí que ahí, desde ahí se formaron los piros, que son londinenses, que son... Señor, ¿usted cree que me voy a...? Yo que iba a saber. ¡Qué barbaridad! Llegando a Londres hay una estatua de ellos. Sí. Pues no la vi, no la vi. No la vi. Bueno, ya. Me eché unos tequilas, se me olvidó. No la vi. Lo importante es... ¡Que hoy es ¡Actívate GL! ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, alto, alto, alto.